Sacarías 7, Ayuno y Misericordia Sacarías 7 y 8 funcionan como una especie de puente entre las ocho visiones y los sermones. Es importante esta lectura combinada. Este capítulo puede dividirse en dos partes. En la primera se abordan las prácticas religiosas y el ayuno y en la segunda se revela el motivo del cautiverio. Hay un pedido del pueblo de Betel que envía una comitiva a los sacerdotes para saber si deberían continuar con la práctica de llanto y de ayuno. En otras palabras, un grupo de adoradores del Señor que regresa de Babilonia que busca una declaración autoritaria de los líderes religiosos de Jerusalén sobre la validez del ayuno que conmemoraba la caída de Jerusalén. La pregunta más bien estaba enfocada en saber si el pueblo del pacto del Señor necesitaba continuar ayunando y de luto o si podían volver a sus perspectivas y respectivas tareas para la restauración prometida. Antes de realizar cualquier cambio en las prácticas religiosas la comunidad de los fieles necesitaba de la bendición de Jerusalén. El hecho que los peregrinos buscaran una respuesta a la pregunta religiosa indica que la adoración al Señor y la jerarquía religiosa que servía al templo ya establecían o ya estaban bien establecidas en la época de Zacarías y eran comprendidas claramente como originarias de Jerusalén. El Señor no responde directamente a la pregunta sobre el ayuno. La respuesta a esta pregunta va a aparecer después del versículo 18. En vez de eso, Dios cambia el foco y pregunta sobre la sinceridad del ayuno del pueblo respondiendo con una serie de preguntas retóricas. Es interesante como el texto en la voz del Señor indica que una práctica que comenzó como un momento de constricción genuina por el reconocimiento de los pecados, por el sufrimiento resultante se había deteriorado en un mero ritual realizado de forma legalista. Dios insta al pueblo a concentrarse nuevamente en el arrepentimiento sincero que debería ser la marca de cualquier tipo de celebración. O sea, tan importante como la práctica en sí es la motivación que está detrás de la práctica. A partir del versículo 9 vemos la prescripción del Señor para la verdadera justicia. Hace eco en los temas de los profetas, ordena al pueblo que se concentre en grandes temas como la justicia, la misericordia, la compasión, no abusar de los que fueron oprimidos. Juzgar conforme a la verdad evoca un mensaje típico de los profetas sobre la profunda preocupación del Señor con la justicia. Este tema recibe su primera exposición en Éxodo donde Dios ordena a Moisés que tome decisiones justas y que de esa manera muestre el camino para vivir. En un nivel más profundo el Señor es el modelo de la ética divina. Ningún texto afirma eso de manera más clara que Levítico. Santos seréis porque santo es Dios. El texto indica la importancia de proteger al prójimo. También se contiene el segundo mandamiento. Hacer misericordia, el segundo mandato en esta declaración. Hacer justicia, hacer misericordia. Transmitiendo otra responsabilidad que el pueblo del Señor debe cumplir. Hacer misericordia es extender gracia a los necesitados. Hay otras declaraciones expresadas de manera positiva. Como ya hemos analizado, vamos a continuar analizando. Zacarías advierte a su audiencia nunca oprimir a un israelita que no disfrute de igual protección social como una viuda o un huérfano. No se limita solo a advertir sobre la opresión de las viudas y huérfano. Al contrario, esos grupos representan a todos los que no tienen un defensor. La ley mosaica determinaba la forma como debían ser tratados esos grupos. El tema de proteger a los más vulnerables también es tratado con frecuencia en los profetas, en Jeremías, en Amós y otros. Cuando una sociedad negligencia el cuidado de los que dan evidencia de ser incapaces de contribuir para su bienestar económico, la espiritualidad de esa cultura se manifiesta rápidamente. Estaba clara la expresión de la autoridad de Dios en la búsqueda de misericordia. Judá rechazó la ley, la legislación dada para modelar. El pueblo despreció la palabra del Señor. Israel rechazó el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios estuvo para enseñarles, para testificar por medio de los profetas. Finalmente, el capítulo concluye lejos de donde comenzó. A veces nos acercamos a Dios sumamente considerándonos eficientes en nuestra propia forma de adoración. Sin embargo, podemos estar viviendo lejos de los planes y la voluntad del Señor. Es necesario recordar los principios básicos de la fe, practicar la justicia, la misericordia, hacia todos los que están a nuestro alrededor. Porque es hora de adorar a Dios en espíritu y también en verdad. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a adorarte en espíritu, en verdad, en justicia, en misericordia. Ayúdanos a vivir fielmente la fe. Bendice a todos. Por favor, suple cada necesidad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.